Música Pero bueno A ver, vamos a ver a este wey que nosotros logramos derrotar Uy, no me digan Esta bien de la chingada este pedo, eh Según yo, esta igual Uy, no mames, dice que no va a llegar No, 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 ya valió ¿Quién sabe? No seas mamón lo que faltó, wey Sí, sí, sí ¿Vieron lo que faltó? No manches Está bien cañón, wey Creo que ahí está justo, ¿no? No, ya Ya valió Chingao, tenemos que poder, banda Tenemos que poder Tiene que poder, gente, señores ¿Cómo que no? Un chingado no se va a poder Ahí está uno Ahí está Por turn, wey Vaya Vaya Dije, no, aquí me lo voy a inventar todo el rato, wey Pero, ¿sabían todos los que me han faltado, banda? Y arriba hay más, ¿no? Porque, bueno, vamos para acá arriba Y yo, chale, qué pedo, ¿no? O sea, los primeritos también, wey No crean, ¿no? Los primeritos son Son los que nos pagan Sabemos intentar No creo pasarlo, la neta ¿Es en serio? Pinche pendejada No mames ¿Qué pedo con eso, wey? ¡Órale, chupo! Pinche Ahí está Pin Paz Es que no hay de otra No sé cómo ¿Qué quieren que haga, wey? Con lo que quieren Dale, pero vamos a encantar otra vez Lo que quieren Es que pase la pelota Por este espacio de aquí, wey Va a estar el chino, cabrón Ahí está No A ver Ahí está, wey Era así Estamos sin encontrar ¿Cómo que era así, wey? Está como por aquí, ¿no? Y apiladita esa parte, wey, eh Globito Globito No mames Neta Pedo Ahí está, ¿no? ¡A huevo! ¡A huevo! Pinche sencillez Bueno, o sea Uno agarra y deja de jugar esto Ya llega Después de un rato Y dice ¡A huevo, no! Sí, miren Ya lo sacamos todo Muy bien Vamos a ver Vamos a ver si podemos hacer otro más Este, este sí yo no le pedí nada, eh Es que, ¿cómo? Madre que... ¿Neta? ¿Qué pedo con eso, wey? ¿Qué pedo con eso, wey? No, 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 no Eso nomás me faltó una pelota, digo Oh, pero Es que yo digo que aquí, wey, sería Lo chido para darle a todos No sé si es mamón Que le va a dar a todos Ah, no, ya Ya sí, mato Es lo mismo Ay, cuando no Es esta cabrón ¿Saben que ya? La goma, goma Va a llegar un momento En el que me van a pedir Ok, sí Ahora hay que darle a los mitches Enriqueados mamones Los consorcios yo Pues si me hayes ¿Cuál es el fondo? ¿Verdad? ¿Verdad? No, 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 no Ok Bueno, es decir Ya va a llegar un momento En el que se me van a pedir Todo, se me hace Que va a estar de la chingada Porque si me lo voy a pisar Y, de su madre Está bien requeteloco Este mapa, ¿no? Algo de los suyos Vale No, no, no entiendo What the fuck No entendi No entiendo Ay, que pedo Llega un caga Y este güey ¿Cómo? Ay, le sacas el dinero Y me he cagado Ok, no entendi No entendi Ni más Ay, no manches Esto no le entiendo Está bien cañón Hasta con lag Por un chescazo Supongo Ah, pero no Es a tres pelotas No, no entiendo Vamos a continuar así Hasta que Hasta que alguno nos salga Si no Miren, este obvio Está aquí, güey Loli, luego Ok No mames Ya, ya me chingaron Ya se me acabó el tiempo Y este güey va al dinero No le entiendo, güey No le entiendo Este está bien culero Si alguien sabe Y me puede decir Por favor Porque estoy muy pendejo What? Pero es que aquí ya no hay nada que hacer Nomás tengo una pelota, güey ¿Qué? No mames Chocó con la putera esquinita Luego, otra vez, güey ¿Qué pido? Ah, no me chingaron No me chingaron No me chingaron No me chingaron Y luego Ahí está, güey Es que hace rato no explotó Ah, me botó Ah, me botó No, 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 no Si lo pasó No, ya No, ya Ah, chingas a tu madre Qué mamada, güey Métete ahí, pendejo Esto me estresa, güey Cuando no puedo Me estresa Le pego que no, ¿verdad? Chocó a esa madre Aquí no podría A ver A ver Ah, güey ¿Qué? Ah, no mames Oh, qué madre Oh, qué madre Oye Ok, a ver Aguanten Aguanten las carnes Aguanten las carnes Es que vi. Esta mamá sale volando para pegarle ahí. Hasta acá y le explota. Entonces sí hay que pegarle esa madre, güey. No se ve mamá. Ay, qué mamada. Pinche juego pendejo. Ay, madre, güey. Pinche juego pendejo, güey. Estoy más. Ay, qué mamá. Ay, qué es la canción. Esto me está... Esto me está... A ver. ¿Vieron la estupidez que hice, güey? Chale, cabrón. Este pendejo soy yo, ¿no? Es que no mames. Pinche juego siempre sale de alguna otra forma, güey. No importa que le pegues en el mismo puto sitio, güey. Sale de otra forma. Chinga tu madre, ya. Lo tiró a lo pendejo y le pegó justamente en la cabeza. No mames. No, ya. Chumamá. Este güey está insultado porque no lo le va a pasar. Y te aseguro que no lo le va a pasar ahorita, güey. ¿Lista? No mames. Qué mamada. Qué cosería. Ya sabía que iba a llegar un momento en el que esta madre que iba a poner hardcore, güey. Y no le iba a poder al menos. No mames. Ahí va uno. ¿What? No seas... No seas... Va. Y luego ahí, ¿qué pedo? Esta es la última. Ah, qué loco, güey. Ah, qué mamada, güey. Uy, pero aquí cómo le voy a dar a ese güey. Ahora va a tardar con el vidrio. Vamos. Ahí está. Ah, güey. No sé qué lo pasamos. Oh, es que todos tienen su ciencia. Una copa. Cuatro. Qué no ha pasado. Ahora a ver qué te da aquí. Yo me imagino que es ahí, güey. Ok. Me equivoqué, güey. No mames. Es que... Ah, es la... Ah, acostadito, eh. Ya, güey. Ya, güey. No le entiendo. Ah, güey. ¿Qué pasa por ahí? No creo. Sí, sí. No creo. Oh, agua, es puto. Te dije, güey. Te dije. ¿Qué es esa puta madre? Ya la cague. A ver si se puede. Sí se pudo. Sí se pudo. Y este güey. Ah, güey. Oh, mi puñito de trapo. Sí, ya la cague, güey. Uf, uf, uf. Es que mientras menos pelotas sean, mejor, güey. ¿Cómo que estés ahí, güey? Oh, oh. Esto no me agrada. No sé qué salió mal de tiro. ¿Está? Vamos, dale a ese güey. Ya valió mal. Ah, que la verga, güey. Ahí está. Valió mal. Es con una sola pelota se la manan, güey. Ah, se la manan. A ver, ¿qué pasa con esto? No es puto. No es puto. ¿Qué pasa con esto? No es puto. Va, hoe. Espito Äpico. El muchachito de amamaron. ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué, qué, güey? ¡Eh! ¡Ah! Con el vidrio aquí rebota Chale wey, si se la remamaron No mames, pincho pelota de mierda Ah, era aquí wey Supongo que era ahí, no sé Oh, no, no era ahí Es que aquí puedo Ay wey, me la ponen aquí otro mames Pinches estúpidos wey, valen ver No wey, ya salió mal otra vez Es que esta madre tiene que caer aquí Para que caiga hacia acá wey Y le pegue a ese pendejo Agarro, le pego aquí Explota esta madre, brinca hacia acá Explota este pedo Le pegan la madera en la cajeta a este idiota Esta no importa donde queda Supongo que tiene que caer por acá Ya está, al explotar esto Tiene que caer así, rebotar aquí Pegarle a este wey Como la madera ya le pega a este wey Queda en diagonal Yo tiro otra pelota Pega en la madera Queda ahí hacia abajo Rebotando Y le pega a este wey Tiene que hacer eso wey Quiero que vean hasta donde me mandan esta madre wey Es lo que me castra wey Pinche de putos Ay, ¿neta? No mames, pinche El juego pendejo No, el juego así está pendejo la neta Otra vez wey Que la verdad no quiere salir esta madre wey No mames, pinche juego Les digo pinche juego pendejo Es que la verdad no quiere salir esta madre, güey Ahí está, ahí está, ahí está Ya, vale, vale Órale, mi pendejo Vamos Ay, es que se viene para acá, güey Si a esta madre la pudiste mover tantito para acá, güey Chale Es que se viene para acá, güey No se tiene que ir para acá Me lleva la ñonga Ya, última vez, la verga La agua, la chingada Ya, chico La mierda, güey Uy, qué pedo con el chesco Bueno, a ver Ya valió, verga Ok, no valió madre, estamos cerrados Ajá, y luego ¿Cómo le doy a ese puto? Está bien lejos, güey Bueno, ya lo pasé a la chingada, güey Ya vean todas las que llego y nomás llevo dos coronas Al dato no voy a hacer ninguna Este proceso es obvio, ¿no? Aquí A ver, a ver Mmm, ya valió, güey Ya valió, güey Ya vi Uy, sorré Lo que pasa es que esta putería no se movió para que era aquí, güey Les digo, pinche juego pendejo, güey Vale, verga A ver, ya ¿Sí? Ah, no Mata, güey Pinche mamada No, pues sí, güey Ya, güey A la verga Pinche mamada estúpida, güey Vale, madre Órale Ahí está Uy, pero se queda esta Chetos 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 Y más chetos Es que se queda a su madre, güey Si robaste la pelota Ven Vale, caca, güey Ay, ay, ay Ándale Mú, qué tal No, mami Si íbamos a estar un año, cabrón No voy a poderlo hacer Ahí está, güey, ya Mú, qué tal No, mami Ya la chingada A lo pendejo, güey Ya hay que hacer otro, güey Ya me estresó, güey Chuputería, cabrón Una vez más Vamos a ver si se puede Ay, santo Dios Líbrame de este pinche juego Tan pendejo, güey Neta ¿Vieron esa mamada, cabrón? Qué pido, güey Vean ni siquiera eso, güey Entonces no estoy tan pendejo yo Si es el pinche juego, güey Ya, puto Me pone malas este juego, güey Ay, qué p... No, mami Si se pasaron de verga Quiero llorar, güey Que si no sé qué pedo, güey Puro pinche rebote aquí, güey No, mami No, mami No salió Ay, sí, güey Después de un minuto de mochis Le pega a otro Ahora, putos Estoy cayendo ahí abajo Minches, gays Oh, hay una esquina Una esquinita Ah, mami Ah, le sigue pegando, güey Le sigue pegando y cuenta Ay, qué pedo Oh, yeah Pero vean todos los que me faltaron Está bien cabrón Oh, mira Mira No, 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 no No, 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 no Ay, güey Es que no sé exactamente dónde Aquí estás De la chingada A ver Pero la pelota de abajo No, mami No está pasando nada Crash, ¿qué? Crash code, decía Ah, no mames Así, sí, bicho Ahí está, bicho Ay, no mames Tenía que desistir Bicho, pedo Ah, qué mamás No sé qué vale, güey Es que me dan tres pelotas, güey No hay, ¿qué? A ver Me faltó un puto Sí, ya me lo voy Por favor, dime Si puede ver Vamos a botarla ahí Qué pico Ya valió ver Nada más me faltaba un güey No mames Sí, puto O sea, vean esa mamada Que está haciendo la pelota, güey No mames Es un pinche desperdicio A todos lados Falta uno No mames Es un pinche pelota, güey ¿Vieron dónde se deshizo, güey? Ganala Es un pinche mamada Esas son mamadas Mamadas, mamadas Mamadas Y aquí que Aquí supongo que sí Esa hueva este güey, ¿no? Desde lo bien mamón hasta acá Sí Camino solo No, o sea, es que que no Aguanten Ahí está Ahí está Qué pedo Qué pedo aquí, güey No entiendo A mí no entender Qué hay que hacer, güey El agua Así que Por puto No, güey No sé qué hacer aquí Es que no le puedo pegar Al vidrio, güey Hasta allá Órale, qué loco ¿Qué es el límite para qué es, güey? Oh, qué loco No, mami No se ven Pena No, qué pena doy, cabrón Las pinches, este Coronas, güey Que llevo en todo Qué pedo No, mami Qué pena Pues bueno, amigos No más esta va a ser la última Y nos vamos Nos vamos No, mami No, mami No, mami No, mami Soy tan feliz, güey Soy tan feliz Qué mamada, bicho Cuatro coronas Como de veinte Que me faltan de dos No, mami Somos de cuarenta Bueno, amigos Pues hasta aquí dejamos este gameplay Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima Chaito Y qué tal, amigos y amigas ¿Cómo están todos, señores? Bienvenidos en Adofus No olvides registrarte para jugar conmigo cada semana Sí, señor Vamos a la aventura Aventuras épicas Acción Tenemos un poco de todo Hasta puedes crear tu propia cerveza Aquí les dejo un pequeño corto Para que lo disfruten, señores Bye, bye Bye Gracias por ver el video.